Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de la Universidad de Alicante, y en este videotutorial vamos a aprender a copiar, duplicar o mover una tabla en el sistema gestor de base de datos MySQL. ¿Por qué? ¿Por qué podemos querer copiar, duplicar o mover una tabla en una base de datos? Existen muchas razones, pero las más comunes son las siguientes razones. Hay ocasiones en las que queremos que una tabla tenga la misma estructura que una tabla que ya tenemos diseñada, pero que va a contener datos diferentes. En otras ocasiones, lo que queremos es hacer pruebas sobre una tabla que se encuentra en producción. Lo correcto sería disponer de una base de datos independiente para realizar en ellas las pruebas, pero esto a veces no es posible. Así que, en muchas ocasiones, lo que se hace es una copia de la tabla en la misma base de datos. Pero quizás, también puede ser que queramos realizar una copia de una tabla simplemente para tener una copia de seguridad, un backup de la tabla. O quizás, también puede ser que queramos conservar un histórico de los datos de una tabla, por ejemplo, para tener una copia de cómo era una tabla en un instante de tiempo dado en el pasado. Por último, también puede ser que queramos mover o copiar la tabla a otro esquema en otra base de datos. Todas estas situaciones se pueden resumir en tres. Copiar solo la estructura de la tabla. Copiar los datos. Duplicar o clonar la tabla. Y por último, mover la tabla. En primer lugar, vamos a ver cómo podemos realizar todas estas operaciones con un cliente gráfico como la aplicación web phpMyAdmin. Para ilustrar cómo se hace, en mi sistema MySQL tengo creada una base de datos llamada Prueba, que contiene una tabla llamada Profesores. La tabla Profesores contiene tres campos. ID de tipo entero, autonumérico y además en la clave primaria. Nombre de tipo barchar con una longitud de 50 caracteres. Y apellidos, también de tipo barchar, con una longitud de 100 caracteres. Para copiar, mover o renombrar una tabla, tenemos que ir al menú Operaciones. Si queremos renombrar una tabla, tenemos dos opciones. Podemos mover la tabla a la misma base de datos, pero poniendo otro nombre. O podemos usar la opción Cambiar el nombre de la tabla a... Las dos opciones se utilizan en la misma sentencia de SQL Rename Table 2. Evidentemente, si indicamos una base de datos distinta, estaremos moviendo la tabla de un sitio a otro. A la hora de copiar una tabla, tenemos varias opciones. Si elegimos la opción Únicamente la estructura, se creará una tabla con la misma estructura, pero totalmente en blanco. Como podemos ver, esto se hace con una sentencia SQL Create Table, que contiene la definición de la tabla que se está copiando. Si elegimos la opción Estructura y datos, se creará una tabla con la misma estructura, con Create Table. Y a continuación, se realizará una copia de los datos con una sentencia Insert into Select Front. Por último, si elegimos la opción Solamente datos, tenemos que llevar cuidado, porque el destino de la copia debe existir, o se producirá un error al intentar realizar la copia. Como hemos visto, con una herramienta como PHP My Admin, copiar, mover o renombrar una tabla es muy sencillo. Pero el buen desarrollador de software debe ser capaz de realizar estas mismas operaciones desde la línea de comandos, con el cliente de MySQL que está disponible en cualquier instalación. Veamos cómo se hace. Primero, empecemos por ver cómo se puede copiar solo la estructura de la tabla. Primero, seleccionamos la base de datos Prueba y comprobamos que existe la tabla Profesores de nuestro ejemplo. A continuación, podemos usar el comando Desk o Describe para obtener la estructura de la tabla. A partir de esta información, podríamos escribir una sentencia Create Table para crear una copia de la estructura de la tabla. Sin embargo, hay una forma más fácil. Podemos usar el comando Show Create Table para obtener directamente la sentencia Create Table que crea la tabla. Sin embargo, en MySQL hay una tercera forma aún más fácil de crear una copia de una tabla. Y es usar la sentencia Create Table Like, que crea una tabla nueva que conserva la estructura de la tabla original, pero sin los datos. Con esta sentencia, con una simple línea y simplemente indicando el nombre de la tabla original y de la tabla nueva, se crea una copia exacta. Este es sin duda el mejor método. Si queremos copiar los datos, duplicar o clonar la tabla, se pueden dar dos situaciones, que ya exista la tabla de destino o que haya que crearla. En muchos manuales y foros se recomienda utilizar la sentencia Create Table Select para crear una copia de la estructura y de los datos. Sin embargo, este método tiene varios problemas muy importantes, por lo que no recomiendo para nada su uso. Desde la línea de comandos, ejecutamos la sentencia Create Table Select. Es muy sencillo, pero podemos ver que en la tabla nueva hemos perdido tanto la definición de AutoIncrement como la definición de la clave primaria Primary Key. Este método tiene los siguientes problemas, no traspasa las restricciones de tipo Primary Key, no traspasa las definiciones de tipo AutoIncrement, no traspasa las definiciones de tipo Default Current Time Stamp y utiliza el motor de almacenamiento por defecto y no el de la tabla de origen, que puede ser distinto. Por otro lado, si no existe la tabla de destino, podemos emplear alguno de los métodos que hemos visto antes, y en especial la sentencia Create Table Lie que hemos visto para crear una tabla a partir de otra. Para copiar los datos a la tabla nueva, podemos emplear una sentencia SQL Insert into Select Front. Por último, veamos cómo se puede mover una tabla de un sitio a otro. Si lo que queremos hacer es simplemente cambiar el nombre de una tabla, podemos utilizar la sentencia SQL Rename Table 2, que cambia el nombre de la tabla. Si lo que queremos hacer es mover la tabla de una base de datos, por ejemplo de la base de datos prueba, a la tabla test, podemos utilizar esa misma sentencia, pero indicando una base de datos de origen y de destino diferentes. Una vez ejecutado, podemos comprobar que efectivamente se ha movido la tabla. En la base de datos, de origen ya no está, porque se ha movido a la base de datos de destino. Y con esto finaliza este videotutorial que ha mostrado cómo se puede copiar, duplicar o mover una tabla en el sistema gestor de base de datos MySQL. Si necesitas más información o quieres contactar conmigo, en mis páginas web http2.dlsi.ua.es podrás encontrar más información sobre la accesibilidad web y el desarrollo web. O también puedes contactar directamente conmigo a través de mi dirección de correo electrónico o a través de mi cuenta de Twitter.